Ya sin tu luz No me podré enamorar Mañana ya te vas No sé cuándo volverás Son tres semanas La distancia no nos ganará Nada me gusta más Que oírte cantar Y la luna No es la misma luna que observaba Cuando estabas vos Y la lluvia No es la misma lluvia que mojaba Cuando estabas vos Ya sin tu luz No tendré que hacer Qué mano y en tu pie Arena, playa, sol y mar Y la luna No es la misma luna que observaba Cuando estabas vos Y la lluvia No es la misma lluvia que mojaba Cuando estabas vos Y la lluvia No es la misma luna que observaba Cuando estabas vos Y la lluvia No es la misma lluvia que mojaba Cuando estabas vos Conmigo 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 Gracias.